¿Suena bien el juego? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad es que el juego está bien. Lo único que claro, que tiene su tiempo y se ve que fue como un quiero y no puedo, ¿no? Lo que le estaba comentando Andrés, que es un poco como... Que no llegó a cuajar. Vamos a ver la misión principal que nos dice. Adivina qué rico. El papayito de Cain tiene su propio viñedo en el valle de Napa. Lo sé, he estado allí. Bien, perfecto. El monte Teleno y el monte Gabriel. Los dos picos más altos de la isla. Sin habitantes, con esta excepción. Según el mapa, es un centro médico. Y según Carmona, Mendoza prepara aquí sus armas de destrucción masiva. Queremos que averigues qué hay ahí exactamente. Coge el helicóptero, vuela hasta allí, reconoce el terreno y vuelve sano y salvo. No te preocupes, esa es siempre mi idea. Vale, en principio, según nos dice... Las instalaciones médicas entre el monte Teleno y el monte Gabriel son algo más de lo que parecen a simple vista. La información recibida de Carmona señala que es el lugar donde Mendoza desarrolla sus armas de destrucción masiva. De allí es un reconocimiento de la zona. Un reconocimiento... Vale, solo un reconocimiento. No hay que hacer más nada, ¿vale? GTA San André a finales de 2004 y USKAO al inicio de 2006. Claro que no se compara el presupuesto de Rockstar con los que hicieron este juego. Claro. Bueno, esto es Ubisoft. Tampoco es una empresa pequeñita. Bueno, es Rockstar, pero tampoco... Y ojo, también hay que decir una cosa. En aquella época, Rockstar... No sé cómo andaría, ¿eh? Porque Rockstar, sí, tenía sus juegos. ¿Vale? Pero no sé yo hasta qué punto en aquella época era ya como ahora, ¿sabes? No sé, no sé. La verdad que no sé. Bueno, dice que cojamos el helicóptero. Evidentemente este helicóptero. Nos subimos. Vámonos. Pero mirad qué extensión, tío. Qué maleza, qué jungla. Esto, por ejemplo, no se ve en el GTA 3. ¿Sabes? O sea, yo creo que las extensiones en este mapa son mucho más grandes, ¿eh? Me da a mí esa sensación, ¿vale? No lo sé. Incluso hasta la distancia he dibujado. Yo recuerdo en el GTA 3, si no mal recuerdo, no se veía tan lejos las cosas. ¿Vale? Se parece a alguien el personaje, sí. Un poco yo así, en plan chulesco y eso, sí. Bueno, vamos a lanzar con helicóptero. No se veía tan clarito con respecto a distancia de dibujado, me refiero, ¿vale? No. ¡No hay! Tienes que acercarte más, hombre. Coloca unas balizas de localización en estos tres sitios. Te he enviado las coordenadas al PDA. ¡Date prisa! Una baliza de localización a estos tres sitios. Vale, o sea, una por aquí. ¡Hola! ¡Bueno! ¡Pero bueno! ¡Ya va! ¡Hostia puta, tío! Debo dejarme en paz. Vale, unas balizas aquí, ¿no? ¿Y cómo se colocan las balizas? ¡Guau! La misión chunga. Tendré que matar a la gente ahí, tío. No sé si habrá antiaéreo o algo. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a examinar bien porque ahí me están... ¡Ah, mira! Salgo aquí, qué bien. A ver quién me dispara, tío. Porque no he logrado ver... ¿De dónde vienen los disparos? Aquí se coloca una baliza, bicho. Pero tengo que aterrizar para ponerla... ¡Hala, chaval! ¡Pero bueno! Nada, se ve que tenemos que reventar antiaéreos o algo que tiene que haber ahí. Si no, no podemos. Nada, vamos a mirar entonces bien la zona, tío. De lejitos. Porque así no... No sé quién carajo me dispara, tío. ¡Amigo! Mira, mira, mira. Joder, pero es que me dan, ¿eh? Siempre, ¿eh? Uno está ahí... Bueno, ya sé dónde está uno. Joder, tío. Que piquismiqui, ¿no? O sea, hay que ir ahí en plan... Joder, madre mía. No tiene balizas ni nada, ¿no? Vale, vamos a por él. No puedo... No puedo... Eh... Estivarlos. Pero bueno, tío. ¿Cómo hago eso, loco? ¿Por qué para aterrizar el helicóptero en el quinto coño... Ir a pie y reventarlo? Porque no sé cómo... Porque el helicóptero... No tiene disparar armas... Cambiar armas... Mira, veis, ya me están... Es que no, no me da pegua, ¿eh? Mira, 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 mira... No puedo... Vale, he saltado el helicóptero por toda la cara, tío. Son anti-aéreos, ¿verdad? Sí, son anti-aéreos, sí. Y el helicóptero se ha ido a la mierda, ¿verdad? No puedo subir. Por aquí sí. ¿No? Por aquí. Por ahí suena el helicóptero. ¿Habrá caído de pie? Yo no puedo subir por aquí. Ahora. Así puedo reventarlo todo y poner las balizas aunque sea sin helicóptero. No lo sé. Vale, ahí me indica algo. Parece que llevo el poso de rancha, digamos. Eh, pero aquí por donde está. Mira. Sí, pero ahí me indica... Vale, estás allí abajo. Pero no, vi por aquí antes. Vale. Vale. ¿No has flipado? Aquí quiero ver si puedo poner las balizas, ¿vale? ¿Dónde es la baliza? ¿Deberías es por aquí? ¿No? Hola. ¿Qué va? Márete ya. Va, quisiera ir una baliza pero no puedo hacer nada así, creo. Y el antiaéreo está allí arriba. A ver si puedo matar al antiaéreo. Ah, no puedo subir. No, pues creo que no. Creo que... Creo que no hay manera. Creo que sé con helicóptero. El helicóptero ya lo he perdido. Ah, no sé si venga con un helicóptero y otro rin... Es que no sé, tío. Aquí hay unas escaleras. Ah, si no me dejo matar y lo intento de otra forma. Pero... Claro, sería una baliza ahí, otra allí abajo. Y los antiaéreos están allí arriba. Creo que aquel es uno. Aquel de allí o... Si no, a él le falta poco. Es que los antiaéreos en verdad son fáciles, ¿sabes? Sí, mira, no me han dado casi nada. No me han dado nada. Encima de vez en cuando te dropean un botiquín. O sea, que... Vale. Voy a bajar solo para ver... A lo mejor muero en la caída, pero bueno. Sí, tengo que bajar es abajo del todo. De hecho hay un antiaéreo allí también. Acarar arriba, supongo. Está claro, con el helicóptero no puedo acercar ahí por la cara porque me lo revientan en todos los picos, ¿sabes? Vale. Ahí arriba... Tría la baliza. Aquí, pero no puedo hacer nada. Bueno, me indica la flecha arriba. O sea, es ahí en medio. A lo mejor hay que poner la pie, es que no sé. A ver, voy a... A ver si puedo subir por aquí. Hola. Y ya veo un botiquín. De la acelera. Coloca la baliza. Pues ya hemos colocado una baliza, tío. Pues al final... ¿De qué me sirve el helicóptero? Si lo puedo poner así... Pues voy a intentarlo, tío. Voy a intentarlo. Voy a subir... Y que le follan al helicóptero, tío. ¿Qué puedo ponerlo? Vale, viene la carretera. Con lo cual, ahora van a venir mágicamente vehículos. ¿Vale? Ahora me está dejando por 22, tío. André a poner dos balizas más. Así que se pueden poner. Con lo cual... Y había que bajarse de helicóptero. O sea, el helicóptero no se podía. Así que... A ver si no me penaliza la misión. No, penaliza. No penaliza. La hace o no la hace. Pero... Mira, ve. Un vehículo. Y encima saqueado y neutralizado. O sea, que mierda porque... También, también. Mira, otro. Encima es una tanqueta. Ala. Vámonos. Vale, hay otra balista a la derecha. Pero voy a ponerla ahí dentro. Porque ya que sé que se puede. Y después ya salgo fuera. ¿Será arriba del edificio? Amigo, va a ser arriba, tío. Sí. Va a ser arriba. Loco del youtuber. Va a ser arriba. He buscado la escalera. Pero... Creo que es en este. A ver, ¿deja las flechas? A ver, tío. Paseando por todo el complejo. Hola, colega. Estaba aquí. Se quería tirar el tiroteo. Y me voy atrás. Que no hay nadie. No me voy a decir que me maten a mí, loco. Ah, pero aquí hay unas escaleras. Ah, pero esto es este de aquí, tío. ¿Eh? ¿Alto ahí? ¿Quién me hizo alto ahí? ¡Que lo mato! Vale, pues... Va a ser allá arriba, ¿veis? Así que... Hostia, no me joda que ahí... Ahí sí hay que llegar con el helicóptero, tío. ¡Ah, no! ¡Escaleras! ¡Escaleras! Y dime que son escaleras. ¡Ah, no, tío! ¡Ah, sí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Uf! ¡Ah, pero no llegan ahí, tío! ¡Oh, sí! Es que si no, como haya que llegar con un helicóptero... Creo que la cagué. ¡Oh! Aquí hay otras escaleras, pero no... No puede ser. Allí no puedo llegar, antes, en aquello, tío. A ver, por aquí... ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Oh, sí se va a poder llegar, tío! Sí, 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 sí. ¡Qué bien, tío! A ver, es que con el helicóptero es imposible llegar, tío. ¡Claro, tío! ¡Hombre, coño! ¡Hostia! Te ríes, ¿no, André? No te ríes tanto, ¿no? Vale, ahora será por aquí, ¿no? A ver, una escalerita por aquí... ¡Eh, que me voy a caer! ¿Esto es por aquí? Por el aire ha condicionado esto. Ahí estamos. Vale, y nos vamos. No tengo paracaídas, ¿no? Si no saltaba, me hacía aquí el guay. Es que no sé si... A ver si que salte y me mate, tío. ¡Ah! ¿Qué tenía paracaídas? Bueno, vámonos. A la que queda. La que queda... Podemos ir por este lado. Bueno, igual... Está en un torneo, tío. Al final, joder. Como veis, las misiones lo que pueden ser son largas, ¿vale? No difíciles. Por ahora, ¿eh? Por lo cual... ¡Oh! Ah, por el otro lado, tío. Al final. Es que por aquí no puedo saltar para allá ahora. La mierda es el paracaídas, tío. Hay que haber bajado normal. Maldito mosquito, pegadme un tiro. Ya se hizo de noche. ¿A dónde? ¿Ahí donde tú vives? Aquí, ¿no? Pero bueno, a mí me da igual. Da igual la noche que el día. No repercute en nada. Lo único que lo ven más oscuro, ¿no? Pero que... Da igual. Que no salen zombies como en Minecraft. ¿Qué vaina? ¡Ancreas! Vale, queda el puntito rojo que hay allá a la izquierda. A ver si podemos coger un Bey culo. Y vamos para allá. En teoría, supongo que el más complicado sería ese, ¿no? Dentro de la fortificación, arriba... Pero claro, es que no pueden conmigo, no pueden. El Hirobrine, tío. El Hirobrine. ¿Te acuerdas de la historia esa? De la leyenda urbana, tío. La leyenda urbana del Hirobrine. Que eso decía que era verdad, pero sacaron un parche y lo pitaron. Yo que sé qué polla, no sé. Pues, tío, déjame tirar cuando me quiero. Mira, no me dejan ahora, ¿eh? Para aquí a la izquierda. El Hirobrine. Mirad, justo allí tenemos cajitas para coger cerca. Círculitos azules. Me puedo entretener ahora a cogerlos. Bueno, si la misión termina aquí, porque puede ser que me diga... Ahora tienes que huir o regresar a la base con el helicóptero. Entonces ya la cagué, ¿sabes? Imagínate jugar Minecraft picando piedras a las 2 de la mañana y que salga un NPC de la nada. ¿Te imaginas, tío? Oye, que cagadilla, ¿eh? Vale, nos bajamos aquí ya, ¿vale? Y esto estaría para allá. Sí, claro. Ahí. También en alto, ¿no? Hostia, hay otra valla aquí, tío. ¿Cómo entro aquí ahora? Hay que subir también ahí. A ver, se entra luego. Y que tú veas... A ver. ¿Me puedo agachar aquí y tirar por aquí abajo, tío? Es que el personaje quiero que nos agacha. Ahora entro, ¿no? Por aquí. Eso es. Ya estoy dentro. Eh, me están bajando la salud mucho, ¿eh? No quiero que me maten ahora, tío. Vale, ahí abajo está la escalera para subir. Ahora, bajemos. Oh, no, 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 no me bajes la salud subiendo la escalera, cabrón. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate que subo, que subo, que subo, que subo. Ahí estamos. Coloco la velita. ¿Qué tengo que hacer? Desmonta los misiles, que los antiaéreos, ¿no será? ¿O no, ya? Ya está, ¿no? No, no te puedo subir la salud. ¿Algunos enemigos se han iniciado la secuencia de lanzamiento de los misiles? Supongo que el presidente va en serio. Demostrémosle que nosotros también, ¿eh? Es casi imposible, pero quizás pueda reprogramar uno de los misiles para que dé media vuelta. ¿Ya? Vale, me dice que reprograma el misil. Vale, tengo que bajar. Que no, la salud no te la puedes... No te la puedes subir. Al matar a algunos enemigos, lo que sí hace es que... O hasta la escalera, tío. Es que te da botiquín. Y ya, y yo no puedo bajar por aquí, ¿eh? Vale, seis minutos, dice. Ah, por aquí. Yo. Yo. No tengo que ir. No tengo que ir, ¿eh? No tengo que ir, loco. Por aquí. Los edificios, mira como nos están pegados al suelo, ¿eh? ¿Dónde tengo que ir, loco? No solo tengo que ir, ¿eh? ¿Y quién me dispara para matarlo, tío? Que no me dé ya por culo. ¿Dónde están? Ah, míralo. Ahí, vale. Solo te dan las balas en la escalera, tío. Nada. Misión fallida, ¿no? No ha llegado a tiempo. Bueno, menos más que... Supongo que hay un de esos ahí en... Un punto de... Que no hay que repetirla entero, creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo. Justamente. ¿Cuánto tiempo tienes, Rico? Basta. Mira mi salud. Me mataron. ¡Bah! Vale, tengo que ir matando y ir yendo para la zona. Me han matado por la escalera. Y eso, y tienes que esperar que los enemigos te dropeen botequines. Si no, no puedes. ¿Cuánto tiempo tienes, Rico? Basta. Mira. Empiezan a darme los putos. ¡A por ellos! ¡A por ellos! Baja, baja ya, cabrón. ¡Fuego! ¡A acabar con él! T-60 segundos hasta el final. No veo. Anotas, tío. Es que tengo que ir, tengo que ir, tío. Si no, se acaba el tiempo también, tío. ¡A acabar con ese cabrón! T-60 segundos hasta el final. Me ha dado un botiquín ese. T-60 segundos hasta el final. Vale, aquí. Vale, me voy. Loco, del YouTube. ¿He salido o no? Sí, ¿no? Vale. No, no me muero porque tengo paracaídas. Si saltas, de según qué altura tienes paracaídas, ¿sabes? Acción completada. ¡Uf! ¡Qué bien! ¿Quieres guardar? Pues evidentemente que sí. Hombre, ya te digo yo. Vale. Vamos a recuperar la vida. Armas. Vale. Bueno, vamos a ver la siguiente misión. Vamos a ir... Qué pena que me han quitado de allí porque había allí unas cajitas muy golosas. Y la siguiente misión, mira, la siguiente misión está allí. Es la admiración negra que pongo ahora en la A de mapa. ¿Vale? Ahí, justo ahí al lado del aeropuerto. Así que yendo para allá hay algunas cajitas. Mira, pues las que puedas coger, las que puedas coger las voy a coger porque... Claro, esta que hay aquí, que es la que voy a poner en la A de mapa, esta la podría coger. Esta que está ahí. Esta seguro que no porque aquí seguro que hay que subir por esta carretera y esto es una montaña tal y cual y no se va a poder. Pero nada, por lo menos cojo otra y ya está. Toma por culo. ¡Ay! Puta alergia. ¡No me hagas daño, por favor! Esto... Vale. Tenemos lancha aquí o algo. Este barco está de ruido. Tenemos que cruzar para allá. No hay puente. O si hay puente, ¿eh? Oye, el puntito negro que se ve ahí delante... Es una chocita o algo. Es aquella chocita. No sé si va a trapar algo o aquello. Porque en el mapa del minimapa se ve como un puntito negro pequeñito. Y ahí se ve como una cosa dando vueltas. No sé si eso... ¡Hombre! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Oscar, ¿cómo estás? Va a ser un arcabezo, hombre, por supuesto. No sé esto para qué servirá. Porque los coches no necesitan gasolina. No, pues no... Es simplemente una casita y ya está. Tenemos que ir para allá, para las flechas aquellas. Así que... Ahí están ya peleándose. Vamos a ver si encontramos un puente para cruzar. A sonar cabeza, Oscar, ¿eh?